Lore el Cielito, sonido la tipsy Vámonos ahora si con un sabor, un sabor romántico para que toda la gente hermosa baile hoy Para que las chicas les preparen lunch mañana Vámonos y vamos a sacar a todas las chicas hermosas hoy a bailar Es un éxtasis de amor Sonido la tipsy Como suena el sabor Hoy para que lo vean la chica de negro Todas Sonido la tipsy Y hoy para que denisiquete sentado Ahora si para toda la gente de New Jersey Para que bailen los goces con el sabor de sonido tipsy Un éxtasis de amor Sentir en mi interior ¿Cómo suena? Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Lore el Cielito Sonido la tipsy Voy para que lo grabe Tony Dale Tony La cámara que si chambea Dale sabor Ya lo baila El chico de gorra De la gorra blanca Dale sabor Dale sabor Dale sabor Soy un éxtasis de amor Voy para que lo grabe Tony Voy para que lo grabe Tony Voy para que lo grabe Tony La cámara chambera La cámara chambera La que si chambea Dale sabor Dale sabor Dale sabor Hoy la reina del weba Ahora en New Jersey Ya lo bailan Ya lo gozan Ya lo gozan Y esto es Un éxtasis de amor Ya lo bailan Ya lo bailan Lo gozan La chica de florecitas Dale sabor Dale sabor Dale Hoy para La chica de rojito Te han naranjado Dale sabor Ya lo graba Dale Tony ¿Cómo suena? Hoy para toda la banda De Queens, Nueva York Todo Brooklyn Barrio Ya llegaron Los tips Sí, voy Voy, 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 voy Dale Germán Dale Pino ¿Suena? Sonido la tips Voy para Tony Grábele Tony ¿Cómo graba Tony? El que no graba ¡Ay, caramba! Dale sabor Es decir si graba bien ¡Ay, caramba! ¿Cómo suena? La cumbia Ahora en New Jersey Dale sabor Hoy para la que no está aquí La nadie ¿Cómo suena? Sonido Sonido de disco móvil Pensabania Dale sabor Puro pensabania Puro pensabania Puro pensabania Dale chambao Puro chambao Puro chambao Puro chambao Dale sabor Sonido la tipsy Voy para sonido jalado Ya llegó jalado Dale sabor Dale sabor ¿Cómo suena? 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 Vamos a sacar a la chica más hermosa Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cámara chambera Puro chambao Ay mamajita Sácala a bailar ¿Cómo suena? Puro pinche huepa Puro pinche huepa Puro pinche huepa Sonido la tipsy Dice Saludos desde Red Bank Voy para el Junior Esa Monica Anthony Rocío Hoy con quien? ¿Cómo suena el sabor? Ya bailan las chicas ¿Dónde están los hombres Para que las saquen a bailar? ¿Cómo suena? Los hombres de la pista ¿Dónde están? Así lo bailan las chicas hermosas Te vas con él O te vas conmigo ¿Cómo suena el sabor? Hoy en New Jersey La chica de azulito ¿Ya lo baila? ¿Ya lo goza? ¿Con quién? Sonido la tipsy Dale sabor Voy para el sonido jalado Desde Queens, Nueva York Dale sabor Ya llegó Ya llegó Tony ¡Ay caramba! Dale ¿Suena el sabor? ¿Cómo suena? Puro pinche huepa Puro pinche huepa Puro pinche huepa 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 Dale sabor Cumbia 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 Dale jalado Cumbia Siempre siguiendo la huella Voy para su chica hermosa Arroz Dale sabor Dale Puro tipsy boy Puro tipsy boy Puro tipsy boy ¿Dónde está el pino? ¿Suena? ¿Cómo suena? Bájale Ahora el bajo Grábele Tony Puro pichitoni Puro pichitoni Sube el sabor Dale Todo acércate el amor Conmigo aprendí Desde el gabacho La cámara chambera Dale el sabor ¡Ay caramba! Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera ¡Ay mamayita! Lo bailan las chicas hermosas De New Jersey Pura famosa Dale sabor Dale sabor Se va el sabor Y se va Y ahora sí Y ahora sí Para Tony La cámara chambera Ya está grabando Ya está gozando Ahora sí Fondo musical ¿De qué tal? ¡Ay mamá? ¡Ay mamá! Que tal? ¡Ay mamá! ¡Gracias!